Emma Sammerton firma el calendario Pirelli 2023. Cada vez está más cerca la llegada de la edición número 49 del calendario británico de gran prestigio internacional, activo desde 1964 y que reúne cada año a las mujeres más representativas de la industria del cine y la moda. Decal, como se conoce en el sector a este calendario, es un encargo que la reputada fotógrafa australiana, colaboradora durante años en la revista Vogue, confiesa llevar décadas esperando y asegura que su intención es inspirar al espectador a que abra su mente y sueñe con ella. El calendario Pirelli 2023 tiene como título La potencia creativa, fortaleza y pasión de la mujer. Se trata de un homenaje que Sammerton hace a las mujeres que la han inspirado a lo largo de su carrera o, como ella dice, sus musas. Entre alguna de las elegidas se encuentra Cara Delevingne, Emily Ratakowski, Bela Hadid o Ashley Graham.